No hace falta que te hable para mostrarte que lo que siento es real No hace falta que tu físico para amarnos al mío sea igual No, 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 no hace falta, no, 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 no Nadamos sin brazos y hay que nadar, miramos sin ojos y hay que mirar La luz no hace falta en la oscuridad para enseñarte que lo que siento es real Nadamos sin brazos y hay que nadar, miramos sin ojos y hay que mirar La luz no hace falta en la oscuridad para enseñarte que lo que siento es real No hace falta que camine para mostrarte lo que por ti soy capaz No me importa que critiquen lo nuestro, si ante Dios todos somos igual No, 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 no Nadamos sin brazos y hay que nadar, miramos sin ojos y hay que mirar La luz no hace falta en la oscuridad Para enseñarte que lo que siento es real Nadamos sin brazos y hay que nadar Miramos sin ojos y hay que mirar La luz no hace falta en la oscuridad Para enseñarte que lo que siento es real Nadamos sin brazos y hay que nadar No me importa que critiquen Si lo que siento es real Si lo que siento es real Hoy día los seres humanos Vivimos buscándonos faltas y defectos Olvidándonos que somos la creación más perfecta de Dios No hace falta que te hable para mostrarte Que lo que siento es real No hace falta que tu físico Para amarnos Al mío sea igual No, 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 no Nadamos sin brazos y hay que nadar Miramos sin ojos y hay que mirar La luz no hace falta en la oscuridad